Y con el ritmo y el sabor, a marea, musical, querías Que súbela, que súbela, que bájala ya, que bájala, que bájala, que súbela más Que sube la manquera para apagar el fuego de esta cumbia que va a empezar Que súbela, que súbela, que bájala ya, que bájala, que bájala, que súbela más Que llamen los bomberos para apagar el fuego de esta cumbia que va a empezar Estaba la quemazón, todos corrían con botes, querían salvar la hielera para seguir borrachotes Llamaron a los bomberos porque el fuego no paraba, y al escuchar esta cumbia la raza mejor bailaba Que súbela, que súbela, que bájala ya, que bájala, que bájala, que súbela más Que sube la manquera para apagar el fuego de esta cumbia que va a empezar Que súbela, que súbela, que bájala ya, que bájala, que bájala, que súbela más Que llamen los bomberos para apagar el fuego de esta cumbia que va a empezar Y los bomberos, ¿qué pasa con los bomberos? Usted bailele, compa Que súbela, que súbela, que bájala ya Que bájala, que bájala, que súbela más Que sube la manguera para apagar El fuego de esta cumbia que debe empezar Que súbela, que súbela, que bájala ya Que bájala, que bájala, que súbela más Que llamen los bomberos para apagar El fuego de esta cumbia que debe empezar Estaba en un maderón Y fogateaba bien gacho Todos echaban más agua para seguir bien borrachos Llamaron a los bomberos Porque el fuego no paraba Y al escuchar a esta cumbia La raza mejor bailaba Que súbela, que súbela, que bájala ya Que bájala, que bájala, que súbela más Que sube la manguera para apagar El fuego de esta cumbia que debe empezar Que súbela, que súbela, que bájala ya Que bájala, que bájala, que súbela más Que llamen los bomberos para apagar El fuego de esta cumbia que debe empezar Revilla Records La marca de los éxitos Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Estamos Cumbiando el Mundo